La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hemos llegado al décimo domingo del tiempo ordinario. Y como hemos dicho en otras oportunidades, en este tiempo, nosotros contemplamos lo ordinario de la vida de Jesús. Por eso, los distintos parágrafos o versículos de los evangelistas que vamos leyendo, nos muestran eso. La vida ordinaria, la vida de todos los días de Jesús. Escuchemos hoy el evangelio que está tomado en San Marcos, en el capítulo tercero, versículos 20 al 35. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa y de nuevo se junta tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido e intermitentemente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre por sudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hemos escuchado este pasaje del Evangelio según San Marcos y encontramos dos elementos supremamente claros y dos elementos completamente diferentes. El primero es cómo los fariseos tachan a Jesús de endemoniado. De endemoniado porque echa a los demonios. Pero él mismo les dice, Nadie puede irse contra sí mismo. Un reino dividido no puede llegar a tener éxito. ¿Cómo va Satanás a expulsar a Satanás? De tal manera que con eso ya él les clarifica que de ninguna manera el poder que él tiene no viene de Satanás, sino precisamente de Dios Padre. Pero hay un segundo elemento que es muy importante ahí y es que cualquier pecado se puede perdonar menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que evidentemente blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pero no porque Jesús no pueda perdonarlo, sino porque la persona se cierra. La persona no se abre a la acción de Dios y por eso es imperdonable. Esto hay que tenerlo claro porque a veces se puede pensar que hay ciertos pecados que no perdona Jesús. Jesús perdona siempre. Lo que sucede es que la persona que peca contra el Espíritu Santo evidentemente se cierra. Se cierra y entonces no permite que la acción salvadora de Jesús actúe en él. Pero hay un tercer elemento del Evangelio y es cuando aparece la madre y los hermanos que lo buscan. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios. No es un reproche, no es un desconocimiento de la Virgen María, sino lo contrario, un valorar, saberla valorar porque fue la mujer que escuchó la palabra. Ella escuchó la palabra y obedeció a esa palabra. De tal manera que hoy el Evangelio nos invita a nosotros también a ser personas de escucha de la palabra. A ser personas que escuchando esa palabra la llevamos a la vida. Que el Señor nos dé su gracia y yo les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos. Amén.